Tú curaste mi canto, secaste mi llanto, bebimos del sol Por camino que el viento se llevó Tú rezaste a los santos, vestiste de encanto y de ilusión El recuerdo que el tiempo nos dejó Quiero todo de ti, toma todo de mí Batalla de ver, tú tienes la razón Siempre aguantando, sudando mal de amor Siempre, ahí, ahí Deja que tu beso se acostumbre a mi pasión Siempre te conozco No dejes que me abrazo, se le olvide tu calor Siempre, ahí, ahí Pero no se entiende el corazón con la razón Siempre Vivo por tu beso, muere mi dolor Despertar, desvestir el día con tu cuerpo Siempre siento que soñar Que me voy volando con el viento Atrapiezo el mar Sol sobre horizonte amaneciendo Te conozco Tú me ves llegar Y el mismo cuento Siempre Quiero que tu beso se acostumbre a mi pasión Siempre Vivo por tu beso, muere tu dolor Siempre Porque no puedo en mí Yo te espero aquí Bajo la sombra del mando Tú sabes cuánto, 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 mamá Siempre Mi canto Se canta Mi llanto Bebimos del sol Siempre Ahí, ahí Siempre Ahí, ahí